Tweet mayor que, mayor que Taiwán libera de aranceles a productos bovinos ni casnota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Taiwán libera de aranceles a productos bovinos ni cas la embajada del país asiático, informó que conforme a la estadística de la aduana de Taiwán, la exportación de Nicaragua en 2017 fue 124 millones de dólares, superó en un 50,77% las de 2016. Conforme lo dispuesto en la dos reunión de libre comercio del TLC vigente de entre Taiwán y Nicaragua, a partir del 30 de junio de 2018, entrará en vigor la decisión 6, la cual establece que Taiwán puede importar libre de arancel los productos de bovino, estómago, tripas y vejigas provenientes de Nicaragua. La embajada del país asiático, informó que conforme a la estadística de la aduana de Taiwán, la exportación de Nicaragua en 2017 fue 124 millones de dólares, superó en un 50,77% las de 2016. En cuanto a los mencionados productos de carne bovina, el crecimiento de las exportaciones micas hacia el país asiático ha sido constante, desde la firma del TLC en 2006 cuando se... Exportaba hasta 2017 se muestra un crecimiento de 55 veces, lo que refleja la preferencia del consumidor taiwanés hacia dichos productos, logrando una sinergia positiva para ambas economías. Se espera que con la exoneración de arancel, la exportación pueda aumentar más, para fortalecer el comercio bilateral entre ambos países amigos durante la última revisión del TLC, también se logró establecer que a partir del 18 de enero de este año se amplió a 60 toneladas la importación dentro... Del contingente de azúcar de Nicaragua lo que significó un aumento en casi el doble la cuota y que desde el 22 de abril del corriente, las etiquetas de papel impresas, zapatos de plásticos o caucho y muebles metálicos provenientes de Taiwán entran libres de arancel al mercado nicaragüense.